¿Qué es Fabián Cuellar? Que tengan por ahí descalzo, de ir a conocer León, de Querétaro Que también ya tuve la posibilidad de conocerlo, de pasar el diciembre por allá Y me encantó también bastante, entonces la verdad muy contento de estar acá en Irapuato Porque estamos cerca de muchas ciudades donde podemos ir a conocer y a desgustar la comida que es muy importante La verdad que en Oaxaca, cuando estuve en Oaxaca me encantaron mucho un plato que le dicen las tlayudas Que es como una tortilla grande, que por dentro viene con verduras y trae carne de arrachera o de costilla asada Después la ponen a asar esa tortilla y queda como crocante, como tostadita y queda muy rica Los tacos, la verdad que los tacos son un espectáculo, creo que por ahí siempre que tengo la oportunidad de parar He probado varias clases de tacos en las ciudades donde he estado, en Guadalajara, la torta ahogada En otras partes donde he estado, la verdad que las carnitas, no, en fin, la verdad que la comida es muy rica Sí, por ahí hemos tenido la oportunidad de probar fresa, la verdad que me gusta mucho también Y nada, pues ahora a degustar de la fresita cada vez que se pueda Tengo mi esposa, mi hija que hace 15 días están acá en México conmigo Muy contentas también hasta el momento acá en Irapuato En Oaxaca también la pasamos muy bien, están muy felices acá en México Y ahora este poco tiempo que hemos estado acá, hemos disfrutado poco No hemos tenido mucha oportunidad de salir porque por ahí, por estar jugando y eso Pero la verdad están muy contentas acá en México, acá en Irapuato Y agradable, les ha gustado mucho el clima, la gente, la ciudad, donde vivimos Entonces la verdad está muy a gusto Pues la verdad hasta ahora, pues nos han pasado varias Creo que desde que llegamos acá Por ahí los viajes que nos han tocado para ir a buscar canchas Siempre uno se pierde, llega media hora después, empezamos tarde de entrenamiento Porque supuestamente nos vamos a ir en caravana Y por ahí siempre se sale despistando alguno Y sale llegando más tarde a los entrenamientos Pero la verdad, muy agradable, muy contento por el grupo que tenemos Y por las cosas que iremos a conseguir Y no soy de salir a altros y eso cuando estoy en campeonato No me gusta dar ventajas porque sé que eso no lo podemos hacer De pronto por ahí, pues tampoco es que no se pueda O sea, tampoco se puede uno convivir de pronto de salir un momento De compartir un rato, también somos seres humanos A pesar de que seamos futbolistas también tenemos derecho a salir De pronto dicen que influye mucho, pero yo no creo Creo que después que uno esté bien de la cabeza Que esté tranquilo psicológicamente Creo que eso no influye porque igual eso te ayuda como a dispersarte un rato A salir del entorno de tanto estar metido en el fútbol a toda hora Creo que eso te ayuda, pero hasta el momento no he salido Y no creo que pueda salir porque por ahí con mi esposa y mi hija No nos gusta cuando estamos en otro país Y claro, siempre para uno de extranjero Por más bien que uno esté en otro país Como digo yo, gracias a Dios, soy bendecido de estar jugando fútbol Y de tener la oportunidad de estar ahora en México Que muchos sudamericanos quisiéramos estar acá Y tener esta oportunidad tan maravillosa que tenemos Por lo que sabemos, cómo es el fútbol mexicano Cómo te tratan El nivel económico, se puede decir también En lo futbolístico Entonces, pero siempre, siempre se extraña mucho la familia Se extraña mucho la ciudad de uno De poderse co-vivir Hay veces uno de perder momentos con su familia Por estar trabajando Por estar ahorita aprovechando esta oportunidad Pero bueno, Diosito que hizo eso para nosotros Soy bendecido como digo Y ahorita aprovechando al máximo mi carrera Para ya después habrá muchos más momentos En que pueda estar con ellos y pueda disfrutar con ellos Que si cuando estoy solo es más complicado Cuando de pronto uno está por ahí solo Creo que y más cuando estábamos ahí en el hotel Aunque la verdad la pasé muy bien en ese tiempo que estuve concentrado Porque me tocaron compañeros muy buenos Con los que nos los pasábamos bromeando todo el día Y nos la pasábamos disfrutando La verdad que fue una estadía muy buena con ellos Pero creo que sí se extraña mucho cuando De pronto la familia Pero cuando ya estoy más con mi esposa y mi hija Pues ya me siento más a gusto Me gusta salir mucho con ellas a las plazas A cine, nos gusta salir a comer, a mercar Entonces creo que todo eso nos distrae Y la pasamos muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!